Un beso, llévate con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te pate nada Y el serido capaz privado Y el amor que es el pelón de nuestro fan Y uno, con mi lento Y la otra calosa Aé, 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 aé No vengo la cadera Aé, aé, aé No vengo la cadera Aé, aé Aé, aé No vengo la cadera Es domingo por la noche Ya me quiero en la baile Atendo mis propias nuevas Lletras para zapatía Mis amigos, mis mujeres Le seguí la injuries con la cosa, la máquina lista para patamear Y ahora sigo a los dos, a bailar tribal La cumbia tribalera, el pelón del marecocón La raza del violento, la calosa Soy la DJ Mofi Y moviendo, sacudiendo, sacudiendo La cadera de genial Y moviendo, sacudiendo, sacudiendo La cumbiaТita, la calosa Justo los pasitos,koriendo la cadera Lo que llamo Sucurito Aie, ya, ya, ya Y moviendo la cadera Aie, ya, ya Lobiendo la pared Aie, ya, ya Y moviendo la cadera Aie, ya, ya Doló la pared Y ahora con todo mi gente con las manos bien atentivas Porque ahora todo el mundo va a bailar en el huacico de la tuya y tu mi manera ¡Ja, ja! Y a tu suave, vamos a bailar ¡De una! Si te caigo a la pala, nos pusimos a pisar Una de cinco horas, nos pusimos a cumpar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!